La noticia continúa informando desde Santa Cruz, Moisés Ponce de León, abogado del exfiscal Marcelo Sosa, se sometió a un proceso abreviado, fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de extorsión. Sobre este caso habló el diputado Luis Felipe Dorado. Nosotros vemos que se le está dando la mano al abogado Ponce de León. Enjuiciarlo y darle una sentencia de tres años significa que va a quedar libre, porque sería su primer delito. Con estas palabras, el diputado electo Luis Felipe Dorado, criticó la sentencia del exabogado del exfiscal Marcelo Sosa. Dorado también aseguró que se debería investigar a todo el entorno de Marcelo Sosa. Entonces sería también un mal antecedente para algunas personas que quieran dedicarse a extorsionar y que solo le den tres años de cárcel, podrían salir libres y en libertad con una sanción de solo tres años. Aquí se está demostrando que ha habido encubrimiento, que ha habido extorsión y que se está demostrando que existió delito en el caso de Sosa y el señor Ponce de León. Aquí lo que no se está mostrando es una objetividad dentro del proceso en darle solamente tres años para que él salga libre y pueda estar en libertad, a pesar de todo el delito y el daño que ha hecho a muchas familias. Sí, debería investigarse un poco más. Si ya se ha comprobado el delito, debería investigarse más allá a quiénes respondía Ponce de León, a quiénes respondía Sosa. Hasta ahorita no se ha investigado. Ya se ha comprobado el delito con asumir de que él es culpable. Ya se ha comprobado el delito, entonces debería investigarse a las personas, a quiénes respondían estas dos personas, que es el señor León y el señor Sosa.